Y así van a tener la posibilidad de ver también qué fue lo que hicimos y quiénes fueron los que estuvieron. Bueno, muchachos, nos habíamos quedado en cómo insertar una imagen. En insertar una imagen. Les decía que podemos resaltar varias imágenes o podemos insertarlas una por una para luego de insertarlas poderlas ubicar. Yo voy a escoger aquí de modelo a Don Miller, que va con uno de los estudiantes a entregar un mercado a... Para el diálogo. ¿Se acuerdan de Don Miller? Él es Don Miller. Yo no me acuerdo. Bueno, Don Miller es el representante al consejo directivo por parte de los padres de familia. Pero en este momento, Don Miller es un modelo que vamos a utilizar nosotros para enseñarles varias cosas. Hace dos años, me parece, tres años, algo así. Pero bueno, vamos a volvernos a enfocar, muchachos, en lo que realmente estamos trabajando. Sí. ¿Sí vieron qué? Miren, muchachos, si yo me paro sobre la imagen y le doy un clic, se van a ubicar seis, ocho puntos diferentes dentro de mi imagen. ¿Sí ven? Aparte de una flechita que nos sirve para girar la imagen, miren. Y la imagen que os gira. Sí, señor. Y otra, mire, profe. Y aparte se nos aumenta el cuadro acá, muchachos, apaguen los micrófonos. Sí, señor, pero ¿por qué se escucha así como cortado? No sé, Mariana. Pero por ahora tengamos los micrófonos apagados para que podamos escuchar todos. Sí, señor. Bien. Decíamos que se nos abren ocho puntos diferentes. Esos puntos no sirven para cambiar el tamaño y la forma de nuestra imagen. ¿Sí vieron que yo la volví? Mantengan los micrófonos apagados. Yo la volví más pequeña. Señor Jean Paul, cuéntanos. Profe, es que yo le mandé un mensaje de reunión. Que apaguen los micrófonos porque se escucha cortado. Ya pues no te entendí nada de lo que me dijiste. Sí, porque se está escuchando cortado, profe. Porque ayer yo le mandé una foto de revisión que no había entendido. Ah, ahorita yo le soluciono eso, pa. No se preocupe. Apaguen los micrófonos. Micrófonos apagados. Bien, seguimos. Después de que insertamos la imagen con los puntos que les hacía referencia. Ya les apagué los micrófonos. Por favor, manténgalos así, apagados. Continuamos. Les decía que si yo me paro sobre la imagen, van a aparecer una serie de herramientas, así como un menú adicional. Si ves, esos son menús que están ocultos dentro de Microsoft Word y que solamente aparecerán... Solamente aparecerán los menús en el momento que nosotros hagamos cierto tipo de acciones. Les decía, cuando nosotros nos paramos sobre la imagen, aparece un menú adicional con lo que Anderson pregunta que para qué son estas nubecitas. Estas nubecitas lo que hace es darle un formato especial a la imagen que nosotros acabamos de poner. Si ven que si yo me paro sobre ella, nos da una vista previa de cómo quedaría nuestra imagen con ese diseño. Si yo me paro acá, me paro acá, va a quedar con un marco negro y una línea blanca al final. Si yo me paro en esta flechita, se van a desplegar diferentes formas o diseños para nuestra fotografía. ¿Ven? Todos los que existen y tienen Microsoft Word. ¿Listo? ¿Aclarada la duda, Anderson? Aquí le podemos poner contorno, le podemos cambiar el diseño de esta. Estas herramientas son para modificar estos diseños. Por ejemplo, vamos a modificar este de acá. Le vamos a poner un marco negro. A mí no me gusta el marco negro, pero lo vamos a poner para que ustedes vean cómo se transforma. El diseño. Vamos a ponerle una sombra, por ejemplo. Como una sombra, sí, señora. Miren la cara de sombra, por el borde. ¿Sí vieron? Es como si la imagen saliera un pelín en 3D. Señor Anderson, cuéntenos. Sí, señora Mariana. Espera que Anderson va a hablar. Sí, Anderson. ¿Por qué la imagen se ve como borrosa? Por la calidad del internet. Enviar imagen siempre es un poquito pesado. ¿Listo? Seguimos aquí en menú insertar. Ojo. Si ustedes le dan clic derecho dentro de la imagen, le va a dar una opción especial que se llama cambiar la imagen. Cuando le damos cambiar la imagen, abrimos otra vez un menú para que ustedes puedan intercambiar su imagen con otra. Lo que pasa es que aquí es más tedioso porque tienen que, si usted quiere la imagen que está en internet, si quiere la imagen que esté dentro de su archivo personal de la nube, que eso es una cuestión. ¿O su galería? O su galería. Si está en su galería, la podemos desde acá, desde un archivo, examinar y nos va a abrir otra vez las imágenes en las que nosotros nos encontrábamos. Miren, si vieron, nos mandó directamente a ese menú. Y aquí tenemos. Pum, 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 pum. ¿Listo? Vamos a borrar esa imagen y vamos a proseguir. Esta, insertar imagen en línea, para esto necesitamos, primero, tener acceso a internet. Y si ven que se nos abre el menú parecido al que se abrió cuando le dimos cambiar imagen, pero sin la posibilidad de cambiarla por una imagen que ya esté dentro de nuestro disco duro, sino que nos va a abrir una posibilidad únicamente de insertar imágenes que estén en la red de internet y que obviamente sean nuestras. Cuando nosotros le damos acá en menú formas, se despliega una serie de formas diferentes. Esto nos sirve como para hacer mapas conceptuales, como para hacer, resaltar de pronto un texto, como para decirle, mire, aquí está. León Fem. Y ponerle una flechita, ¿sí ven? Bueno, para como hacer como dibujos o hacer como una tarjeta. Como para hacer dibujos, como para hacer tarjetas, mire, por acá tenemos una estrella. De San Valentín. Exactamente. O de Navidad. ¿Sí ven? Cuando nosotros abrimos esta imagen, también se nos despliega el menú que está oculto y únicamente aparecerá cuando nosotros decidamos insertar este tipo de imágenes y podemos modificarlo a nuestro antojo. Miren, los colores. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, pregunta. ¿Se puede agrandar? Se puede cambiar todo lo que quieras, todo lo que quieras. ¿Saben que salen los seis puntos que les dije? Se puede hacer todo lo que quiera con ella. Se puede incluso poner más gordita y pequeñita, se puede poner más alta, se puede hacer lo que queramos. Se puede cambiar el color del fondo del centro y también se puede cambiar el color del contorno. De pronto no lo alcancen a ver. O como el amarillo. Y también se le puede dar una forma y una sombra. Y le vamos a poner sombra, esta sombra. ¿Sí ven? Es pequeñita, pero es una sombra. ¿Listo? Ya la estoy mirando. Aquí, miren. Es una forma diferente. ¿Listo? Sí, se mira como un bordecito rojo. Seguimos. Eso desde el menú formas. Todas las formas que están acá. Mire, esta carita la podemos poner. Se puede poner y se puede modificar también. Como queramos. Se puede poner de color amarillo, así. Sí, señora. Se puede poner del color que tú quieras. Profe. ¿Listo? Anderson. Yo ahorita estaba haciendo un cuento en PowerPoint. Ah, muy bien. Estas herramientas de acá son un poco más avanzadas. ¿Por qué? Porque son para crear mapas conceptuales y crear gráficos de estadística. ¿Listo? Y esta herramienta de acá. ¿O como historias? Más o menos. Pero básicamente es muy avanzado para ustedes. Todavía no las van a utilizar. Esta herramienta de captura. Mire, si yo abro acá. Me abre las ventanas que yo tengo en este momento abiertas. Mire, acá está. Se está guardando el video que hicimos hace un momento de la clase anterior. Se está abierto una ventana. De las clases. Entonces, está abierta una ventana de herramientas, de archivos. Y está abierta la guía número 2 de donde saqué el texto. ¿De el segundo periodo? Y si yo le doy, mire. Este fue el texto que nosotros copiamos. ¿De el segundo periodo? De el segundo periodo, sí, señora. Este fue el texto que nosotros copiamos hace un rato. ¿Sí ven? Me hizo una captura de un archivo que estaba abierto. Ah, este informe está. Pero, exactamente. Aquí me faltó explicarles. Entonces, me faltó explicarles una cosita pequeñita. Y lo vamos a hacer con una de las imágenes que tenemos por acá. Juan Pablo, entra y entra y entra, pero no lo veo participar. Yo tampoco. Bien, vamos a buscar aquí a nuestra señora rectora. Listo, vamos a ingresar a nuestra señora rectora. Hablando en el mismo día. ¿Sí ven? La foto. Y la foto es mía. La foto la tomé yo. Yo estuve ahí ese momento. Ah, qué bien. Miren, este cuadrito. ¿Se acuerdan que les dije que aparecía? Este cuadrito. Y se nos despliega. Acá, en esta herramienta, podemos recortar nuestra imagen. Para darle un poquito más de resaltar. Eso fue como en diciembre. De resaltar la imagen. Y ponerla a un tamaño un poco más adecuado. Y con un enter, redujimos el tamaño de nuestra imagen recortándola. ¿Listo? Ahora, este cuadrito. ¿Esa no es la coordinadora? La rectora. Focus acá. Que este cuadrito es importante. Este cuadrito nos permite ubicar el texto, perdón, la imagen dentro de un texto, sin afectar el texto. Miren, o ponerlo detrás del texto. Yo le voy a dar acá y seguramente la imagen la voy a poder arrastrar hasta la parte de atrás del texto. ¿Sí ven que no me afecta el texto? Buenos días, profe. Mire, no me afecta. No se mueve el texto. La imagen la puedo mover para donde yo quiera, pero el texto se queda quieto. Si yo le doy en este cuadrito. ¿Cómo para hacer un cartel? Sí, señora. Si yo le doy en este cuadrito, la imagen la puedo mover y el texto se va acomodando según donde yo quiera ubicar la imagen. ¿Sí ven? Es como para hacer un periódico. Como para hacer un periódico, como para hacer una revista donde ustedes... Una cartelera. Una cartelera, exactamente. ¿Listo? No, no, no. Y acá... Sí, señor. Espérame, Anderson, espérame que estoy explicando aquí esto que es importante. Y acá... También podemos mover la imagen, pero la imagen quedará sobre el texto. ¿Se acuerdan que ahorita en la otra herramienta veíamos que la imagen quedaba detrás del texto? En esta, miren, el texto queda atrás, pero en esta otra, el texto queda... La imagen queda adelante y no podremos ver qué es lo que está escrito. Acá podemos ubicarla dentro de los renglones. ¿Sí ven? El texto se va acomodando, pero por renglones. ¿Por qué sale esa raya verde en la mitad? Esa raya verde sale como guía. Esa es la mitad de la hoja. Y esa es la margen superior de la hoja. Pero cuando yo suelto, ella desaparece. Es una guía que aparece y es una herramienta que facilita el trabajo de nosotros en Microsoft Word. ¿Listo? Aquí en los menús escondidos ya les expliqué eso. Vamos a ahorrar esta imagen porque ya la utilizamos. Y seguimos con insertar. Estos complementos únicamente los podrán insertar cuando tengan internet. Si no tienen internet, no van a poder insertar nada de esto porque estos son explicaciones de Wikipedia y la tienda de aplicaciones de Office y aplicaciones como tal. ¿Alguien escribió? Yo en este momento le tengo instalado a mi Microsoft Word una que se llama Emoji Keyboard. Esta también es una herramienta para incluir videos de Mariana, por favor. Ya la estoy borrando. Esta herramienta nos sirve para insertar videos que estén en la red. Pueden ser de YouTube, pueden ser de cualquier otra plataforma de videos. Ustedes solamente le dan acá, copian el enlace o buscan el video y el video va a aparecer ahí. Vamos a hacer uno para que lo veamos. Pero siempre, miren, aquí me dieron la opción, si ven, videos, buscar en videos, en matemáticas, uno. ¡Profe! Y aquí me va a aparecer seguramente videos de matemáticas. Buscamos aquí números decimales. Profe, se escucha un poco distorsionado. Seguramente no tenemos internet. Bueno, seguimos. Importante que estos videos que vayamos a insertar sean de internet. Mariana, si salió. Vínculos e hipervínculos. Esto sí también no se lo voy a explicar ahorita porque es un poco avanzado. Hipervínculos habla de si yo quiero poner unas letras azules que me lleven a otro lugar del archivo, del texto, de mi trabajo, a un lugar específico. Esas las utilizamos básicamente en la tabla de contenidos, en el índice. Yo me paro sobre el índice en la página 35 y me sale una manito así, como un hipervínculo, como un enlace y me va a remitir allá. O también puedo crear hipervínculos para que me remitan a un archivo específico dentro de mi disco duro. ¿Listo? Esta herramienta comentarios es para crear comentarios en un lugar determinado de mi archivo. Yo voy a resaltar esta palabra. Resaltamos esta y le damos que vamos a escribir un comentario de esa palabra. Y aquí, ¿qué hicimos con esta palabra? ¿Lo recuerdan? La reemplazamos. Les podemos poner. Y nos quedan esos comentarios ahí. ¿Listo? Profe Daniel Barón. Señora. Es que me van a enviar para un mandado. Para un mandado. Bueno, mami, vaya, no se demore. Igual la clase queda ahí en YouTube. ¿Listo? Y ya vamos a terminar. Encabezado de pie de página es para crear, por ejemplo, y vamos a ir. Y si ven que se puso gris las letras que teníamos y se abrió una parte aquí arriba, esta parte de aquí arriba va a modificar o puede modificar absolutamente todo el texto. Todo lo que ustedes escriban aquí, por ejemplo, Daniel Fernández. Espérenme. Un correo electrónico. Vamos a crear un hipervínculo aquí. Yo le doy a intercibieron. Cambió las letras a azules. Y si yo me paro ahí y les picho control, cambia a una manito. Y eso quiere decir que va a enviar un correo electrónico a esa dirección de correo electrónico. Y si yo le doy acá y me voy para otra hoja, sin necesidad de que yo haya hecho lo mismo, aparece ahí. ¿Sí ven? Aparece. Y aparecerá en todas las hojas. ¿Cuántas hojas es que tenemos? Dos. Pero cada que yo abra una hoja nueva dentro de mi texto, aparece ese encabezado. Por eso se llama encabezado y pie de página. Lo mismo pasa con el pie de página. Yo puedo colocar una dirección electrónica o cualquier dato en el pie de página y me aparecerá en todas las hojas. Y la numeración habla de los números que vamos a encontrar dentro de cada hoja. ¿Vieron? Apareció el tres porque tenemos tres hojas. En el otro apareció el dos porque es la segunda hoja. Y en la primera, obviamente, aparecerá el uno porque es la primera hoja. ¿Listo? Seguimos. Profe Daniel, ¿por qué sale raya a la pantalla? ¿Por qué la rayaron? Ya. Ok. Seguimos. El cuadro de texto es una posibilidad que tenemos para crear. Y nos da varias opciones. Mire, un cuadrito específico y otra vez abrimos un menú adicional. Aquí vamos a escribir, por favor, apaguen los micrófonos y no acariciemos las mascotas mientras estamos en clase. ¿Listo? Y lo podemos justificar también. Lo podemos justificar. Mire, este texto. Este texto lo podemos justificar desde el menú inicio. ¿Vieron? También podemos agrandar o reducir el espacio de nuestro texto. Y también lo podemos poner detrás, incluso. ¿Dónde? De trazo delante del texto. ¿Quién es todo eso? ¿Listo? Mire, sigue. ¿Quién es todo eso? Mariana, deje de acariciar a ese animal. Por lo menos hágalo en silencio. Ya. ¿Listo? Ok. Profe. Señor Anderson. Están que escriben palabras por el WhatsApp. Por el chat. No le pongan cuidado al chat. Pónganle cuidado a mí. ¿Listo? Y resaltamos y vamos a retirar eso. Seguimos. El cuadro de texto tiene estas opciones para modificar lo que esté dentro de nuestro cuadro de texto. Y aquí es para insertar operaciones matemáticas. Estas operaciones, pero ustedes todavía no las van a ver, entonces no necesitan insertar ese tipo de cosas. ¿Listo? Miren, aquí es donde yo modifico y les creo a ustedes las... ¿Las qué? ¿Las guías? Las guías, sí. Donde yo les pongo a ustedes, por ejemplo, las divisiones. Por ejemplo, las cosas. Bien. Acá es donde yo ubico, inserto los símbolos. Este símbolo, por ejemplo. ¿Quién sabe cómo se llama este símbolo? Este de acá. ¿No saben? Es de matemáticas. Y el sexto lo van a utilizar. El sexto lo van a utilizar mucho. De hecho, en la cuarta guía vamos a ver una partecita de pi. Este número se llama pi. Y pi es igual a 3,1416. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no. Es una letra griega. Sí, señor. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Esperemos a ver. Ah, terminamos con símbolos. En diseño la vamos a ver la próxima clase. Hoy no vamos a ver diseño. Sí, señor. ¿Listo? Vamos a ver hasta aquí. Y vamos a... ¿Sale un veinticinco? Salud, veinticinco. Salud, veinticinco.